Música 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 Que pasa loco Bien, cosa humana ¿Estás listo? Sí, cosa humana Vamos a darle Cosa humana, me gusta La Soul no se lo ha puesto fácil, ¿eh? Es razón El juego más fácil para que los casuals lo puedan jugar Hostia Esto es demasiado fácil para ti A mí me parece muy difícil Te veré luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!